Verdaderamente hay una incertidumbre y hay mucha falta de precio. Y arranca ya desde el cero kilómetro, que prácticamente no hay venta convencional. Es todo venta vía plan de ahorro. Muchísima gente la tiene mucho miedo, no quiere saber nada con eso y con razón. Pero bueno, es la única forma de por ahí detener el precio real. Aunque demoré más en tener el auto. Porque el auto que está, digamos, a disposición para entrega, tiene sobreprecio, alguna historia tiene. Es muy complicado. No se accede jamás a ese cero que se publica hoy en las redes, por ejemplo, que te llega la promo a precio de list y demás. Siempre tiene, no es una realidad, digamos. No, no, claro. Yo escucho mucha publicidad, financiación sin interés, todo es mentira. O sea, se van actualizando, aumenta el auto. Mira, hoy, hoy ha llegado la Info, que es más o menos la guía que tenemos todos los agencieros, más las compañías de seguro. Te diría que hay dos o tres versiones de estas publicaciones con las que nos guiamos todos y hay un aumento de entre un 8, un 10 y hasta un 12% en camionetas de un mes a otro en el precio. Incluso sorprende todo lo que aparece, lo hemos visto, tal vez en una de las empresas más conocidas y más grandes de Argentina que vende online, como todo empieza a aparecer en dólares, ¿no? Claro, ya cotización en dólares con otro problema. La semana pasada un auto de 10.000 dólares era un auto de 3 millones y medio de pesos. Hoy es un auto, ese mismo auto vale 13.000 dólares. Entonces, ¿qué hace el que tiene dólares? Espera, se lo guarda, se arrepiente. Bueno, no hay que renegar con esto, ¿no? El valor auto es un auto, es un valor bastante estable a través del tiempo. En la película del año va a estar siempre más o menos equiparado al dólar, pero en el momento de hacer la operación hay un montón de variables. Es muy complicado, además de estar parada la venta por varios motivos, pero el principal diría la falta de financiación accesible, digamos. Hoy cualquier financiación, cualquier cuota son 50, 60, 70 mil pesos por mes. Y en la zona, la verdad, no hay sueldos que justifiquen pagar una cuota así. Entonces, se complica que hace muchos malabares para poder vender un auto y que el que compra pueda también pagarlo y no se meta en un problema. ¿Cómo dicen, están caros los usados? Sobrevaluados sería la pregunta. Sí, sí, yo diría que sí. El usado seminuevo, llamémosle seminuevo año 2019 en adelante, está caro, por la falta de cero kilómetro. Y después, otra variante, hablemos de los autos un poquito anteriores, pero siempre dentro de la década, es fundamental el estado. Pensar que un juego de cubiertas son entre 200 y 250 mil pesos, pintar un auto otros 250 mil pesos. Entonces, un auto que está mal mantenido puede valer la mitad de lo que realmente vale. Hablemos de un segmento intermedio, del auto de un millón y medio, dos millones de pesos. Bueno, el estado de ese auto es fundamental y hace el precio, ¿no? Joaquín, como último, ¿qué crees que va a pasar? Vos que tenés tantos años, familia que ha trabajado toda su vida en esto, ¿qué crees que puede pasar? Ah, muy complicado, se va a retraer la industria automotriz, decir que más o menos lo compensan porque se está exportando mucho, ¿no? De lo que se fabrica en Argentina, camionetas, se exporta muchísimo, algunos modelos de auto también. Y por eso creo que no hay una crisis en el sector automotor, pero la venta programada para este año es de 300 mil autos. Cuando llegó a ser, en el 18 se aspiraba a vender un millón, no se llegó. Pero bueno, esos años se vendían 900, 800 mil autos. No, no, hay una restracción importante y total. Y por ahí se podría decir que aumenta un poco el tema de las motos, porque justamente la moto viene a ocupar ese primer medio de movilidad que puede acceder una persona, un empleado, o cualquiera, realmente la moto es accesible, es bajo mantenimiento, contrariamente al auto, ¿no? No.